Hola, ¿qué tal mi querido Tauro? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte para compartirle los horóscopos angelicales de la semana del 11 al 18 de mayo. Vamos a ver en esta semana mi queridísimo Tauro que te dice Jamaliel y vamos a ver qué es lo que te dice. Muy bien. Mi queridísimo Tauro, pues cartas fuertes durante esta semana para ti. Bien, esta semana mi queridísimo Tauro es súper importante que te concentres mucho en la energía del trabajo, pero en lo que a ti te compete. Muchas veces siento que te conectas con otras vibraciones y estás permitiendo que eso te afecte. Y Tauro, tú eres muy fuerte, eres un ser con muchísima fortaleza espiritual, incluso física. Sin embargo, si eres demasiado sensible, o sea, de repente como que lo que sucede en tu entorno te llega a afectar y muchas veces por eso te cierras. Es súper importante que no pierdas el enfoque en el trabajo primero que nada. Y hay cosas que ya deben morir en este momento en tu vida, sí, cosas que ya se deben romper, cosas que no necesitas en tu vida. Porque siguen las pruebas y esas pruebas se están tomando un poco desprevenido y te están tomando un poco desempoderado. Entonces, mi querido Tauro, es súper importante que durante esta semana te conectes nuevamente con ese empoderamiento. Te tengo una buena noticia, aquí ya todos los signos. Este próximo 9 y 10 de mayo tendremos luna llena en escorpión, lo cual significa que eso te va a traer muchísima energía. Y además, mejor noticia que la luna está en escorpión y el sol está en Tauro. Lo cual significa que Tauro, esta semana es de mucha, mucha fortaleza, esta semana es de mucho crecimiento, esta semana es de mucho conectarte con tus metas. Porque Scorpio te da la pasión, te da la interiorización, la liberación, la transformación, la transmutación. Y lo que es tu signo, Tauro, te va a entregar el empuje necesario para trabajar en tu prosperidad, tu éxito personal, tu proyección profesional, etc. Así que aprovechalo, yo les recomiendo algo súper sencillo, enciende una vela blanca el día 9 de mayo y dedícala a Los Ángeles para que ellos purifiquen y abran tu camino de la mejor manera posible. Y quédate muy reflexivo, muy reflexiva sobre lo que quieres generar durante esta semana y evidentemente el resto del año. Mi queridísimo Tauro, para esta semana te voy a encargar que estés muy en contacto con el ángel de la transmutación y que sepas qué es lo que tienes que abandonar en este momento en tu vida para poder alcanzar tu más alto destino y vivir con toda la intensidad. Te dejo un beso enorme mi queridísimo Tauro. Somos guerreros, somos magos, somos maestros y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.